Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por tres guapas pajes, están ya en Orihuela. Han llegado esta mañana y al primer lugar donde han acudido ha sido al Ayuntamiento de la ciudad. Allí han sido recibidos por varios concejales de la Corporación Municipal y por varios niños que han sido los primeros en verlos y en hacerles llegar su carta. Los Reyes Magos estarán en nuestra ciudad hasta el próximo lunes, día 5, tras la cabalgata que recorrerá las calles de Orihuela. Una cabalgata que partirá a partir de las 6 de la tarde del barrio de Las Espeñetas y que recorrerá las calles San Francisco, Hospital, Marqués de Arneva, Plaza Antonio Balaguer, Santa Justa, López Pozas, Puente Viejo, San Pascual, Calderón de la Barca, José Antonio, Plaza de San Sebastián y Calle Aragón para finalizar en el Parque de la Ocarasa alrededor de las 8 de la tarde. Precisamente en el Parque de la Ocarasa los Reyes Magos harán su tradicional ofrenda de oro, incienso y mirra al niño Jesús y es que allí habrá un Belén viviente. Esa cabalgata que este año tiene novedades. Una de las novedades es el recorrido que se va a hacer este año. Va a salir de Tapuchinos, bajará por la calle Hospital hasta el Ayuntamiento, luego procederá por el Puente Viejo, Plaza Nueva, calle San Pascual, la calle José Antonio, la calle Aragón y terminará en el Parque de la Ocarasa, donde también por primera vez este año los Reyes Magos traerán sus ofrendas, el oro, la mirra y el incienso y donde harán las ofrendas al niño Jesús en un Belén viviente que podremos todos disfrutar en el Parque de la Ocarasa. Seguidamente los Reyes Magos harán su recepción a todos los niños donde podrán arrimarse y decirles lo que le han pedido este año de juguetes y cómo se han pedido.